Burro y Candelario De mi vecindario Que hizo desastre hace varios años Burro y Candelario Tanto el tragrimero Por qué tiempo bueno A él se le fueron Como era un borrico de bonita alzada Pollinas y burras le coqueteaban Pollinas y burras le coqueteaban Y en estos momentos por él se peleaban Burro y Candelario Tanto el tragrimero Por qué tiempo bueno A él se le fueron Como buen varón a todas contrasía Bien fuera de noche o en pleno día Bien fuera de noche o en pleno día Lo cierto es que todas chasqueando salían Burro y Candelario Tanto el tragrimero Por qué tiempo bueno A él se le fueron Fue pasando el tiempo inexorablemente Y tanto ajetreo estaba decadente Y tanto ajetreo estaba decadente La zarata que era ya se hizo presente Burro y Candelario Tanto el tragrimero Tanto el tragrimero Porque el tiempo bueno A él se le fueron Y tanto ajetreo Habitual Se le estaban yendo Se le estaban yendo Viva sartre corral Los años no pasan Sin huellas dejar Su cueva de Candelario Sartre el tragrimero Porque el tiempo bueno, a él se le fueron Para consolarlo lo llevo al tranquero Y al de pasar en bra, venían los recuerdos Y al de pasar en bra, venían los recuerdos Entonces salía aquel lagrimero Corrué, carcelario, solto el lagrimero Porque el tiempo bueno, a él se le fueron Corrué, carcelario, solto el lagrimero Porque el tiempo bueno, a él se le fueron Este es el espejo en que debemos vernos Nada en esta vida podrá ser eterno Nada en esta vida podrá ser eterno Machete quebrado, va pa'l basurero Corrué, carcelario, solto el lagrimero Porque el tiempo bueno, a él se le fueron